¡Suscríbete! 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 Gómez Guitaro Gómez Es que no me sube Quiero en mi nube Y ahora sí que soy algo Ahora miras y ves que sos una pared No pensás y crezcas que te puede Otra vez más ¿Y qué va a ser hermano? Todo es hermano Y solo un sueño Vamos a vertejarte Vamos a vertejarte Vamos a vertejarte Vamos a vertejarte Ya fuera hay más humo Yo mejor me muevo Dejame lanzar Dejame lanzarme Dejame lanzarme ¡Viva con la banana! ¡Sie de sostenión! ¡Sí de sostenión! ¡Viva con la banana! ¡Viva! Huele げ ¡Gracias!